Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que lees, así la pides Cuando amases, ya te expones al dolor Y no ponte con valor, logras crecer Como un libro el corazón, nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar En cada página el amor, nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Oh, 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 oh ¿Cómo vencer? ¿Cómo librar el corazón? Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y cada página de amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú ¡Qué bárbara! ¡Bárbara! 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 ¡Bárbara!